Pues aquí está otra disonancia de lo que hablábamos, porque ayer dio las cifras, las comentábamos. Salió la encargada de seguridad y protección, Rosa Isela Rodríguez, a presumir. Los homicidios dolosos bajan 21.1% desde 2018 y los feminicidios caen 25%. ¿En qué país? Pero es muy chistosa sus comparaciones. Ella mostró gráficamente la reducción de la incidencia delictiva del fuero federal, ya que en febrero del 2023 se registraron 6.352 delitos. Fíjense, más arriba que la media trazada, pero menor al punto de referencia de diciembre de 2018. Tienen unas cuentas tan raras, porque además presumieron victoriosos, es que los homicidios dolosos bajaron en febrero. En enero hubo algo así como 2.600, y en febrero 2.300 y fracción. Nadie le pudo decir, señora secretaria, febrero nada más tiene 28 días. Yo creo que nadie le puso en contexto, porque aunque dicen que orgullosos es que febrero bajó la delincuencia, en febrero bajaron los crímenes, hay menos días. Porque si uno ya es el promedio, estamos en unas cifras terribles de 82 asesinatos al día, en promedio. Pero acuérdate que se utiliza cada oportunidad para presentar la información favorable. Entonces, se sabe que eso ocurre, pero se señala eso como un argumento más para señalar que está funcionando una estrategia abstracta. Que es imposible que haya tenido algún efecto, porque es un simple deseo. El de vamos a funcionar como hermanos, como amigos, eso no tiene ningún efecto en la realidad. Mario, pero es que no es grave que veamos la realidad nosotros, los números. Sí, son muy grandes los números, sí, han apuntado en los últimos dos meses. Es una cosa que demuestra que el problema no está bajo control de ninguna manera. Hay variaciones, sí, a veces va a subir, a veces va a bajar, pero no por ninguna razón que tenga que ver con tus políticas de seguridad que son más bien de tipo avestruz. Pero, ¿no sería más benéfico para todos que el gobierno aceptara que es un problema grave que se está combatiendo y que en eso están? En lugar de decir, afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país y esto es muy bueno. Bueno, aplausos, aplausos, abrazos, abrazos, abrazos. ¿Por qué esto manda un falso mensaje? Sería lo más sensato y lleno de sentido común. Pero eso sería reconocer que la política de seguridad del gobierno, que ha sido defendida a capa y espada por el presidente, ha sido fallida. Bueno, que nos pidan que tengamos paciencia, pero así parece que se están burlando de nosotros. No, pero ya paciencia de qué, Manili? Queda año y medio, ¿no? ¿Cuánto es de aquí a octubre? Ah, pues son siete meses. Y un año siete meses de gobierno. Bueno, a lo mejor puede dar un golpe de timón, una estrategia que no se ha visto en... Como en la liguilla del fútbol, juegas los últimos dos juegos bien y pasas. Pues se vuelve a escampear. Pero eso no va a suceder, Manili, porque ellos están convencidos de sus mentiras. Ellos mienten abiertamente con estas cifras y se convencen, se convencen ellos de que están en lo cierto. Ellos nunca reconocerán que están equivocados y que las cifras de homicidios y de delincuencia se han agravado año con año. Durante este sexenio. Entonces, bien, dice Dora, están fregados todos ustedes. Porque si ellos mismos que están peleando no aceptan y creen sus mentiras, tampoco van a cambiar la estrategia ni a mejorarla, ni a hacer lo necesario para cambiar en el último partido, Dora. Sí, pero ni en el último partido. Y es, estamos fregados todos ustedes. Efectivamente. No lo van a reconocer. Lo saben. No creo que lo ignoren. Dice, ¿saben? ¿Ellos se lo creen? No. Ellos han hecho esfuerzos por hacernos creer. Ellos viven en un mundo paralelo. Y la imagen, las cantidades, los informes, todo lo que manejan, solo se lo creen ellos. Hay un engaño constante. Hay una deformación de cifras. Hay una omisión de datos. Hay un encubrimiento de culpables. Todo esto está a la vista de quien quiera verlo. No se puede, en un momento, dar estas cifras con la burla de que en el 2018 yo ayer incluso comenté entre dientes, no, pues vámonos al 2015. Y si la queremos más bajita la comparación al 2000. Sí. Y ya sé que ha aumentado la población. Ya sé que ha disminuido la atención de policías por cada X número de habitantes. Pero es obligación. No están cumpliendo. Darnos datos falsos, no procede. Decirnos tengan paciencia, no procede. Asumir que no han podido solucionar este problema, no procede. Entonces cállense la boca y cuando tengan algo realmente importante, hable. Eso yo creo que procede. No pueden estar argumentando cosas que son contrarias a lo que estamos viviendo. Antes de que termine la reunión de seguridad donde han de estar comiendo pastelito. 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 Y tomando cafecito. Tamales de chipilín. Hablando de los memes o yo no sé qué discutirán ahí antes de que se vayan, ya que tienen el radio prendido. Ojalá que escuchen porque está informando Causa en Común. Las atrocidades subieron 24 por ciento en este año. Entre enero y febrero de este año se cometieron en el país 1,106 crímenes de extrema violencia. Estos son los que clasifican como atrocidades 24 por ciento más con respecto al mismo periodo, pero del 2022, cuando se reportaron 894. En este primer bimestre sangriento se han registrado al menos 344 casos de tortura. Conste, 344 casos de tortura que dicen que ya no hay. Ayer dijo el presidente, aquí ya no hay tortura ni masacres. Pero bueno, 110 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 80 masacres, 80 masacres. Vamos a decirle multihomicidio para estar de acuerdo con el gobierno. En promedio, se contabilizan 19 atrocidades cada día. ¿Una casi cada hora entonces? Sí, porque sí duermen cinco horas por lo menos. El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país, con al menos 147 casos, un promedio de 18 cada semana. Se acumularon también al menos 49 asesinatos de niños y adolescentes, lo que da un promedio de 25 al mes. Casi un niño al día matan. Matan, ejecutan. No es que haya muerto de manera colateral, sino que es parte de una atrocidad. Los registros que abarcan todo el país. Sin embargo, cinco entidades es donde ocurren más atrocidades. Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Baja California y Morelos. Claro, ellos mismos dicen que hay un número indeterminado de hechos que no son registrados. Están registrados. Atrocidades. Estoy hablando solo de atrocidades que suceden en el país. Que están registrados, aunque el presidente diga todos los días que no hay tortura. Ni masacres. Aquí están los registros. Mirla, hasta la Patagonia los mandamos con sus comentarios. Los ciudadanos que trabajamos y tenemos memoria histórica. Sigan con su audiencia senecta. Ojalá que sigamos con... Selecta. Selecta. No, escribió senecta, Mario. No, no. Él está cambiando. Selecta. Es un lapsus linguae de origen freudiano. Oiga, Mirla, ¿y por qué? ¿En qué no está de acuerdo? ¿Qué le parece que nos platique y así nos enseña? ¿En qué la estamos regando? A lo mejor nos puede corregir.